La Vía Crucis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, que nos invitas a tomar la cruz y seguirte, caminando tú delante para darnos el ejemplo, danos tu luz y tu gracia al meditar en esta Vía Crucis, tus pasos para saber y querer seguirte. Madre dolorosa, inspíranos al sentimiento de amor con que acompañaste en este camino de amargura a tu divino Hijo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Primero, Jesús es condenado a la muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendicimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuando Pilafo escuchó estas palabras, sacó a Jesús y lo sentó en el banco del juez en el lugar llamado el empedrado, en hebreo Gabbatha. Era el día de preparación para la Pascua y era alrededor del mediodía. Y dijo a los judíos, he aquí a su rey. Gritarán, llévenselo, sáquenlo, crucifiquenlo. Pilato les dijo, ¿debo crucificar a su rey? Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Luego lo entregó a ellos para ser crucificado. Mientras observo la escena, me conmuevo de altraje y gratitud. Veo a Jesús, su rostro, la corona de espinas. Su ropa está adherida a las llagas de su espalda. Pilato se lava las manos de todo el asunto. Las manos de Jesús están adaptadas a su espalda. Al comenzar el recorrido, pido estar con Jesús. Seguirle en su camino. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Jesús toma su cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Los judíos tomaron a Jesús, y cargando la cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Golgotha. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Me coloco con Jesús en este viaje, en su angustia, en su libertad y rendición, en el amor que debe llenar su corazón. Con tristeza y gratitud, continúo el viaje. Movido por el poder de su amor, me atraí y expreso mi amor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Jesús cae por la primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Si el mundo te odia, date cuenta de que el mundo me odiaba primero. Si pertenecieras al mundo, el mundo amaría lo tuyo. Pero ¿por qué no perteneces al mundo, y yo te he elegido fuera del mundo? El mundo te odia. Recuerda la palabra que te dije. Ningún esclavo es más grande que su amo. Si me perseguirán, también te perseguirán. Observo la debilidad que hay en sus ojos. Puedo ver todo su cuerpo y observar el agotamiento. Cuando le observo derribado, rudamente levantado, comprendo de una vez por todos que Jesús conoce mi cansancio y mis derrotas. Con dolor y gratitud quiero dejarle quedarse allí. Cuando le veo levantarse una y otra vez, acepto su amor y expreso mi gratitud. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendicimos. Por tu Santa Cruz redimiste el mundo. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída y resurrección. Será un señal de contradicción, mientras a ti una espada atravesará tu corazón. Mientras observo a Jesús y a María, contemplo el misterio del poder y del amor para dar fuerza. Ella conoce el dolor en el corazón de cada madre que ha perdido un hijo por la tragedia o la violencia. Nos miro con mucho cuidado y anhelo tanto amor y tanta paz. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. El serenio ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendicimos. Por tu Santa Cruz redimiste el mundo. Mientras lo llevaban, agarrarán a un hombre llamado Simón, un serenio que venía del país. Después de poner la cruz sobre él, lo hicieran llevarla detrás de Jesús. Observo su rostro y contemplo su lucha interna. Observo como mira a Simón con tanta humildad y gratitud. Digo lo que hay en mi corazón con sentimiento profundo. Por eso siento angustia y gratitud. Angustia y gratitud. Porque sabe que yo solo no puedo llevar mi carga. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendicimos. Pues por tu Santa Cruz redimiste el mundo. Así como muchos quedarán espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano, así también todas las naciones se asombraron y los reyes quedarán sin palabras. ¿Qué tiene el rostro de Jesús para mí? ¿Qué veo cuando lo miro profundamente en la cara? ¿Puedo tratar de consolar su agonía y dolor? ¿Puedo abrazarlo con su rostro tan cubierto con su pasión? El velo que contemplo es un verdadero ícono de su regalo de sí mismo. Con asombro y admiración contemplo su cara ahora limpia y veo la profundidad de su sufrimiento en solidaridad con todo carne. Perdón a tu pueblo, Señor. Perdón a tu pueblo, perdónale, Señor. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste el mundo. Sin embargo, fueron nuestras enfermedades las que aguantó. Sufrió nuestros sufrimientos mientras nosotros pensamos en él como golpeado, herido y afligido por Dios. Pero él fue traspesado por nuestros pecados, aspetado por nuestra iniquidad. El superto al cástigo que nos hace sanos, por sus heridas fuimos sanados. Todos nos habíamos descarriado como ovejas, todos siguiendo nuestro propio camino, pero el Señor cargó sobre él la culpa de todos nosotros. Contempló a Jesús en medio de su profunda humilación. Le observo tumbado sobre el suelo con los estragos de la agonía. Guardo su imagen en mi corazón, sabiendo que nunca más me sentiré solo o desembarado en mi sufrimiento y en cualquier humilación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste el mundo. Seguían a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por sí mismas y por sus hijos. Miro sus rostros, tan llenos de amor y gratitud, perdida y miedo. Contemplo qué palabras pudieran haber pasado entre ellas. Recuerdo todo su amor tierno, compasivo y misericordioso por mí. Me coloco con estas mujeres y niños para apoyarlo. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste el mundo. Vengan a mí todos ustedes que trabajan y están agobullados, y les daré descanso. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón. En mí encontrarán descanso para ustedes mismos. Hago una pausa para contemplarle postrado sobre la tierra. Su destrucción se me sana. Su entrega me da vida. Hago una pausa para sentir y recibir cuán completamente me ama. Mientras adhesoro esta experiencia gratuita, expreso lo que siente mi corazón. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Jesús es despojado a sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste por el mundo. Me detengo para ver al desnudimiento. Señor, contemplo todo lo que se le quita, y cómo enfrenta su muerte con tantas desnudes. Reflexiono sobre cuánto de él mismo me ha revelado, sin ocultar nada. Señor, ayúdame a revelarme a ti por completo. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste el mundo. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo cruzaron a él y a los criminales allí, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Me obligó a observar cómo los clavos perforan su carne. Contemplo la totalidad de su entrada en nuestras vidas. ¿Acaso habrá algún dolor y agonía que él no pueda entender? Esto es por mí. Jesús clavado en la cruz, proclamando eternamente la libertad a los cativos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste el mundo. Hacia la hora sexta, las tinieblas cubrieran la tierra hasta la hora nona. El sol se eclipsó y el velo del templo se partió a la mitad. Jesús con fuerte voz dijo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Estoy allí, al pie de la cruz, al lado de toda la humanidad, y hay aquí nuestra salvación. Cuido mirar y escuchar todo lo que se dice. Y luego, experimento a quien da la vida para que pase de la vida a la muerte para mí. Yo consuelo a María, a Juan, y a María Magdalena, y dejo que ellos me consuelan. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Jesús es colocado en los brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por su santa cruz redimiste el mundo. Ahora bien, había un hombre virtuoso y justo llamado José, que, aunque era miembro del concilio, no había consentido en su plan de acción. Él vino a la ciudad judía de Armitia y estaba esperando el reino de Dios. Fue a Pilato y pidió al cuerpo de Jesús. Después de haber bajado el cuerpo, le envolvió en un lienzo. Observo esta escena al pie de la cruz. Contemplo cómo María toca su cuerpo. Recuerdo a todos los que Jesús tocó con sus manos y a todos los que bendijo con su cálido abrazo. Jesús conoce el misterio de la muerte. Ha caído en las manos de Dios por mí, para que yo pueda amar como he sido amado. Perdón a tu pueblo, Señor. Perdón a tu pueblo, perdónale, Señor. Jesús es puesto en el sepulcro. José tomó el cuerpo de Jesús, le envolvió en una sábana limpia y lo depositó en su propio sepulcro nuevo que había hecho acabar en la roca. Hizo rodar una piedra grande a la puerta del sepulcro y se retiró. Me detengo a contemplar este acto de cierre de su vida. En solitariedad con toda humanidad, su cuerpo es llevado a la tumba. Me paro por un momento afuera de esta tumba. Este viaje final de su vida me ha mostrado el significado de su regalo de sí mismo para mí. Esta tumba representa cada tumba que llevo antes con miedo. En derrota, luchando por creer que alguna vez podría estar vacía, le pido a Jesús, cuyas manos, pies y costado todavía llevan los signos de este viaje, que me conceda las gracias que necesito para tomar mi cruz para ser un servidor de su propia misión. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Señor, en nuestro Vía Crucis necesitamos contar contigo. Queremos ser fieles a la voluntad de Dios. Dios, aceptamos las alegrías y las cruces que nos ofreces, pero bien sabes que solo es nada podemos. Señor, queremos que tú cuentes con nosotros, pero sobre todas las cosas queremos contar contigo, Señor. Te lo pedimos por los dolores de tu Madre, la Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.